Pero que va a ser más caro la tasa de... Sandy, una foto... No me quieras tomar el pelo. No me quieras tomar el pelo. Por favor, por favor. Yo he negociado varios proyectos para el Estado. No hay necesidad de llevar la voz, por favor. Hay que gritar para... Yo he negociado varias tasas, pero mentiste. Mañana te voy a mostrar contato. Te voy a mostrar contato. En dos cosas mentiste muy grave. Es que eso te quita seriedad. Dejate de mentir, Chacrino. Dejate de mentir, no haya mentir. No hay círculo de mentir. Respecto a las tasas, mentiste. Vario, vente. Marito. Marito. ¿Cuánto? Marito. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Si yo no pedía su institución, ¿qué ha sido liberal? A Ludo, a Ludo le votó. Sí, yo no pedía su sistema. Ahora me arrepiento. Pero su aliado, su aliado. Su aliado le votó a él. Por favor, venlo. Una vergüenza de ustedes. Una vergüenza. Por favor. Por favor. No le metas a Luz. 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 Su cara dura. No le metas a Luz. Por favor. Así no se hace. No se habla de uno. Queremos salir en la foto. No, ella quiere salir en la foto. No, ella quiere salir en la foto. Déjene. Igual que vos. Dicen que su único... De que su única estrategia es la de... Me acuerdo cuando surgió recién en el coloradismo. Papá le contaba que su viejo a Colorado y como estaba acostumbado...